hola cómo están lady phoenix con ustedes hermosos hermosas pues fíjense que aquí les traigo un vídeo de alcurnia ya saben que me encantan todo lo glamour la elegancia pipiris nice finito finolis para los que no saben eso quiere decir con mucha elegancia miren estas preciosuras por sólo 16.99 pienso que está más que bien el más grande claro ya cuesta más que es 29 aquí andamos en la home goods saben que es mi tienda favorita y esta serie es una serie que yo tengo que es puro glamour y elegancia y son decoraciones a través del tiempo eso quiere decir que es para cualquier estación a cualquier ocasión todas las ocasiones y todos los sabores guau siempre pensando la tragazón lady phoenix ubícate naka oh my god ahí está mi hermano mi hermana guau mi mamá de naka no se crean no le digan porque están anda enojada conmigo anyway todo eso es de pura alcurnia como se ve aquí miren qué preciosuras así que dije pues ahora me los merco todos no se crean pero si quería compartir esto porque ya saben que son mis meros moles son mis decoraciones favoritas porque son de cristal de espejo de glamour y elegancia de madera a veces con metal todos estos materiales y texturas son elegantísimos preciosos y claro en la home goods está más barato que en algunas otras tiendas vamos a decir como la pottery barn todas esas tiendas que están más caras como la z gallery y todas esas tiendas carísimas así que por eso me gusta la home goods porque le da un toque de esas tiendas más caras pero claro más barato aquí así que miren estos platos de alcurnisima oh my god todo de alta alcurnia ahora poco no pónganse los lentes porque se van a quedar viscas con estas ruedas aquí what 6.99 un poquito cariñosos para mi gusto pero están súper hermosos en dorado y también en plateado así que a ver si me los merco no sé cuando le paguen a mi esposo si es que todavía están aquí miren qué preciosuras oh my god les dije que se pusieran los lentes y hasta los dientes porque aparte de visco se van a quedar babeando por todas las cosas preciosuras que hay aquí preciosas como estas tacitas oh my god no gustan a pasar a tomar el té el café o no no será mucha molestia no después pase usted después de usted what algo así va la cosa no anyway se acuerdan de ese programa si se acuerdan díganme aquí abajo me encantaría saber a ver si saben anyway miren qué preciosuras este set para tomar el té o el cafecito oh my god cuando vi esto es claro que me caigo para atrás casi 6.99 estas me hace que son azucareras para la crema hasta una jarrita precioso todo esto tráiganse hasta el oxígeno porque ahorita se van a quedar desmayadas con tanto florero jarrón preciosos aquí de alcornia dije claro que me los merco todos ya los dejé sordos anyway miren qué preciosuras aquí andamos en la burlington ya la burlington es una de mis tiendas también súper favoritas porque miren qué elegancia por 11.99 a veces tienen unas cosas que están un poquito como medio cheesy como de queso que quiere decir un poquito chafita pero estos no estos tan hermosos incluso yo vi uno de estos parecidos aquí a 9.99 y en una mueblería estaba a 40 dólares no les miento así que están súper glamour glamuroso como me gusta hermosos miren hasta este 10 dólares como la ven súper especiales que sacan a veces esto para el mundo no sé qué hermoso y es el globito y este es un un reloj a 7 y algo como la ven con mucho glamour y cállense no le digan a mi esposo que estoy gasto y gasto dinero porque después no quiere que gaste más pero miren qué súper cute se me hace que me lo voy a comprar este para acordarme de no estar gritando todo el tiempo como loca porque estoy grita y grita con mis muchachos anyway miren estas portabelas oh my god me quiero dar una patada en el trasero porque no merqué todo esto no lo compré nada de esto oh my god ya tengo algo parecidos a estos preciosos me parece que los tengo hasta en forma de corazón y me acuerdo la verdad tengo que meterme al garage a ver porque tengo un montón ajajal de cosas y ahora voy a tratar de hacer una organización para ponerlos todos en mi hogar para no tener que andar yendo al garage mucho así que todo lo glamour ahora a través del tiempo se va a quedar adentro de mi hogar para tenerlos listos pero miren qué hermosuras oh my god estas son como repisitas también si les gusta el glamour pueden ponerlas en el baño en una esquina hasta en el closet what pues si miren otra vez cállate lady phoenix mejor fuera la desgraciada estúpida compórtate estamos en un video de alcurnia oh my god ya llegó otra vez el tiempo de otoño no se crean eso quedó que sobró ahí aquí la berlinton se destrampa se deschaveta y tiene todos los días festivos aquí a veces regados miren estos son preciosos para el tiempo de las pascuas estos ya son un poquito que pueden ser para las pascuas pero a mí me gustan para todo el año para navidad porque habla de dios habla de cualquier ocasión que ustedes puedan pensar pero para mí es para todo el año levántense huevones y huevonas es lo que dice esta taza dice wake levántate haz tus oraciones y vete a darle a talonear what no se crean esto quiere decir que se vayan a partir la madre ya trabajando así como ando yo aquí ahorita en la berlinton que traigo un dolorazo y aquí ando fregándole como ven aquí ando taloneándole haciendo los videos así que véanlos hasta el final porque si me parto el lomo y todo lo demás porque a veces me duele tanto andarme agachando pero anyway esa es otra historia usa cálmate lady phoenix chaparritas cuerpo de uvas miren que preciosuras oh my god de alcurnia dije claro que me las merco ahora también dije porque no las compré 20 dólares aquí andamos ya en la brass por si no lo sabían andamos en todas las tiendas ahora todo esto con estilo marbo y con metálicos espejo me encanta porque es lo más glamuroso y precioso que hay así que espero que les haya gustado este vídeo todavía aún hay más así que no se vayan pero ya no se vayan a ver pero les voy a poner música para que disfruten a dos nachas con un té un café y a ver mis más vídeos que voy a dejar en el enlace de abajo para que vayan a ver todos estos vídeos para todo el año de toda ocasión y que se den una idea que es lo de alcurnia del que tanto hablo gracias por verlos quiero mucho besos y bendiciones recuerda ser saludable feliz y organizado y hasta el próximo vídeo chau chau